Bueno chicos, para muchos el título de este video les causó incertidumbre, muchos se preocuparon y algunos por mitoteno. Pero bueno, este video no es de risa. Fue una situación que me pasó el día de ayer y sinceramente me conmovió demasiado. Y ahorita se los cuento y tal vez siento como un nudo en la garganta. Y estaba yo temblando. Fue una impresión muy fuerte porque pasó en mi... Yo lo vi todo y yo no podía creer lo que había pasado y sinceramente ni siquiera sé cómo se paró el camión. Ustedes saben perfectamente los que son troqueros que cuando ustedes traen bastante peso, el peso, una frenada, el peso te avienta. Entonces no para, un camión no para igual que un carro. Bueno, entonces, bendito sea Dios, el camión se paró. Pero lo que me causó mucha conmoción y mucha tristeza es ver cómo muchísima gente, chicos, no tiene amor por el prójimo. Fíjense, les voy a platicar un poquito antes de que miren el video. Bueno, cuando pasó el accidente, yo me bajé en friega a ver si estaba bien la persona y todo eso. Porque mi mente de volada caminó, dijo, si se explota, si hay gasolinas y algo. Ah, de volada, a ver si las personas estaban bien del carro. Déjenme ver. Este, del carro. Entonces, pasaron, chicos, como unos 20 minutos, 25 minutos y nadie se acercaba, chicos, más que yo fui al carro y vi si estaba la persona bien. Al principio, sinceramente, pensé que el muchacho estaba muerto porque yo con una lámpara me asomé al carro y estaba blanco, chicos. Entonces, blanco el muchacho, obviamente, estaba totalmente desmayado, pero después llegó un muchacho, un americano, y yo abrí la puerta trasera y yo le hablé y le hablé y me hizo, me respondió. Entonces, ya les dije a los demás que estaba vivo. Entonces, abrimos la puerta del copiloto y ahí lo ayudaron a sacar tres personas, tres hombres. Entonces, era, era mucho, chicos, los carros que habían y mucha gente, no sé, no más miraba, chicos, no, 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 no ayudaban, no, nada. Y ustedes dirán, no, pues, lo de la pandemia. Ustedes dirán, pues, no es muy arriesgoso mover a una persona que sufrió un accidente. Sí, chicos, pero pongámonos a pensar qué tal si esa persona, este, se viera una chispa, chicos, y viera encendiado el carro. Ustedes no saben, ustedes verán en este video, fue un golpe increíblemente feo, feo, chicos. De repente, yo nomás miré un montón de humo por la agua de los carros y el fregadazo, pedazos volaban. No, 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 fue algo, fue algo increíble, chicos, increíble. Y saben qué, yo estaba lista con el extinguidor. Dije yo, ahorita donde hay una chispa de volada, agarras el extinguidor y lo apagas, ¿no? Pero la gente, nada, uno de ustedes verán una camioneta blanca. El chaval era una persona de color. Estaba histérico, chicos, histérico estaba el vato de la impresión, del golpe, no sabía qué hacer. Nomás gritaba el nombre de su mamá, su mamá, su mamá. Estaba todo sangrado de la cara. Y lo después, lo que me causó un poco de gracia fue que el vato, en vez de preocuparse por cómo estaba el chaval, lo que verán en este video, que estaba en el piso, que lo sacaron, el vato estaba sacando cosas de su carro, de la camioneta, tenis y cargadores. O sea, ayúdanos a ver si el vato está con vida. O sea, no, 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 increíblemente cómo la gente no tiene sensibilidad o no sé qué tienen en la cabeza, ¿no? Pero a lo que voy, chicos, es que si ustedes miran un accidente, traten, traten de ayudar a las personas porque tú nunca sabes, chicos, cuándo te puede tocar a ti y te gustaría que te ayudaran a salir. Y yo al muchacho lo ayudé, le puse una cobija, un suéter, perdón, le di agua. Lo trataba de que estuviera despierto porque estaba golpeado y este fue algo increíble, chicos. Pero sin más preámbulos, yo nada más les digo que vean este video y tomemos conciencia. No manejemos borrachos, no manejemos cansados, no manejemos con el teléfono en las manos porque solo faltan segundos para que te puedas acabar tu vida. Así que sin más preámbulos, chicos, y sin más extenderles esto, aquí les dejo este video de este accidente que me dejó temblando. Comenzamos. ¡Ay, no manches, chicos! Estoy, estoy en shock. Aquí, acá, pasó a decimas de centímetros de mí, chicos. Estoy, estoy en shock, estoy en shock porque pasó, pasó ahí, ahí, mire. Ahí está, a ver, el chino. ¿Quién sabe cómo está el vato? Ay, se me se ve bien gacho grabar, pero es que esto es lo que pasa, chicos. El chico está bien. Ay, chicos, estoy, estoy temblando, se los juro, estoy a punto del llanto de ver lo que pasó, de ver que la gente, el muchacho como estaba atrapado, qué bonito es poderlo ayudar. Pero esto, esto se puso pesado, miren, ya llegó la policía, ya llegaron los paramédicos, ya llegó la gente y, oh my God, chicos, estoy, estoy, estoy temblando, se los juro. Porque estas son las cosas que uno puede pasar en la carretera, chicos, y por décimas de segundo, décimas de segundo, el trancazo me tocaba a mí. Se los juro, yo casi le pegaba a una muchacha, pero en cuanto alcancé a frenar, chicos, alcancé a ver de lejos el trancazo, se vio nomás el polvaderón, chicos. No, 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 no. Dios nos cuida a todos los que estamos en la carretera, se los juro. Porque es muy triste esto, chicos. Es muy triste ver como una persona estuvo a décimas de segundo de perder la vida, pero Dios es grande y te protege. Sale, vamos a continuar, chicos. Estoy temblando, chicos, estoy temblando, vamos a salir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a tratar de salir de aquí chicos porque si no nos va a agarrar la noche y ayudamos aquí estoy esperando chicos a ver en cuanto tiempo pues imagínate tienen que limpiar todo para que nos dejen pasar y pues no hay forma de hacerse para atrás de hacerse para atrás miren porque ahí está la patrulla y allá se empieza a hacer la fila esto se puso feo miren ahí está el bandido ahí está la gente, las ambulancias como ven todos los accidentes son feos chicos pero cuando ustedes ven un accidente y ustedes pueden ayudar a la persona que esté atorada o algo porque nunca sabemos chamacos que puede pasar si el carro puede explotar si cualquier cosa porque hay derrame de gasolina y todo eso y la verdad entre tres personas sacaron al chavalo yo vine por un suéter le di agua le estaba hablando para que no se durmiera o sea tráete estoy en shock que no oscuro porque estoy no hay hasta ganas de llorar tengo la verdad porque está pesado está pesado está pesado entonces yo nos cuide siempre siempre no manejen cansados chicos no manejen tomados y si tú tienes un accidente quédate porque al chaval lo del carro pues le pegaron chicos le pegaron le pegaron y ahí lo dejaron sin averiguar si estaba bien o mal y llega el otro y tracas matracas sacan hijo empiezo a hacer el tráfico chicos pero no hay forma de irnos para atrás para poder salir vamos a tener que esperar pero bueno qué les pareció chicos espero lo hayan disfrutado espero hayan entendido el mensaje y muchas gracias por haberlo visto se les adquiere se les aprecia de todo corazón y pues aquí estoy descargando en Alabama gracias los miro mañana en otro video de su amigo Irlanda Sánchez los quiero manejen con cuidado gracias